Buenas tardes, bienvenido a Manuel y Hermes, hoy me quedo con la mascarilla para recordarles a todos ustedes que deben utilizar la mascarilla por favor siempre para su protección frente al COVID-19. Gracias por estar ahí, me la voy a quitar para tomar café porque esta es hora de tomar café por supuesto con Manuel y Hermes, a marcar el 809-689-9488 y 1-809-200-0125 totalmente gratis y nuestras redes sociales ahí están. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo nuevo que nos trae hablar un poco de las cosas que ha hecho y también quienes son las personas que están colaborando en esta nueva producción de este gran salsero, sí, sí, como se le conoce aquí en República Dominicana y en el mundo, pues por supuesto Raulín Rosendo. Bueno, de hecho quiero compartir con ustedes un poco de las imágenes del video musical nuevo, el tema nuevo de Raulín que está promocionando, esta no es el video, ah sí, este es el video. Excelente calidad a través de esa gran trayectoria que ha demostrado pues en la música, específicamente en la salsa, ganando muchísimos seguidores por el gran trabajo que se realiza. Así es, Raulín Rosendo que realmente es una estrella de la salsa reconocida a nivel internacional y lo bueno es todo esto que es dominicano, que nos llena de orgullo, estaremos haciendo esa conexión especial con Raulín Rosendo en breve en este programa. Raulín está señores desde Virginia, desde Virginia está y va a hacer esa conexión dentro de unos minutitos y por supuesto pues conocer todo lo que está realizando, vamos a ver, se está preparando. Bueno, de aquí nosotros vemos que ya las cámaras están encendidas en el hogar de Raulín Rosendo, solamente estamos esperando la imagen de él para hacer esta conexión y comenzar a hablar, ya estamos listos, ahí ya llegó Raulín. Raulín, Raulín, bienvenido a la República Dominicana, a tu República Dominicana. Contentísimo de estar en este programa, contento, contento de estar en mi país, aunque no sea personal, por lo menos me están mirando, estoy contento. ¿Quiénes te acompañan aparte de esta producción de Luisín Martín? ¿Quiénes están contigo? Con Gilberto Santa Rosa y dos cantantes del Gran Combo, los mejores músicos, es una producción bien nutrida y bien de verdad. Qué bueno, ¿cómo te sientes con este tema, con esa aceptación que desde ya, pues en donde quiera que está sonando, la gente lo ha recibido espectacularmente? Muy bien, muy contento, el tema está sonando muchísimo, la República Dominicana, la gente lo está aceptando, me siento bien contento porque sinceramente creo que este es uno de los mejores árboles que yo he hecho, los mejores árboles que yo he hecho, porque tiene de todo, o sea, tiene, todos son, la mayoría de los discos son originales, no tiene fotocopia. ¿Cómo? Y desde que, no, los temas, directamente para mí. Tengo entendido aquí, tengo en mis manos que no sabe nada, se encuentra número uno en las listas de difusión radial en la República Dominicana, pero también se escucha fuertemente en Colombia, México, Puerto Rico y las ciudades hispanas de los Estados Unidos. ¿Cómo te hace sentir esto? En Colombia, en México y en Puerto Rico está sonando y estamos contentos. Que Dios lo bendiga y lo mantenga siempre por sendero. Ahí está, gracias, gracias por tu llamada. Raulín, recibir ese cariño de parte del público, ¿cómo te hace sentir? Muy bien, muchísimas gracias por ese afecto y ese cariño y esa forma de interpretar ese afecto hacia mi persona, siento muy contento con eso, gracias. Raulín, tengo entendido que el sencillo que forma parte de tu próximo disco fue grabado en Puerto Rico, cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, fue grabado en Puerto Rico, donde participó, en el de Santa Rosa, un cantante de un congo, Sammy García, tremendo, tremendo músico, y de Colombia también, ¿cómo se llama? Pelusa de Colombia, y es tremendo la situación que ha tenido ese disco. Qué bueno, otra llamada para ti, Raulín, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches, solamente para, me siento bien viendo a Raulín, en la forma. Esa es verdad. Desde que ponen eso, Raulín, todo el mundo se para a bailar. Lady Laura también. Sí, 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 así es. Aquí están los muchachos todos. Me pueden tener hilas, les gusta mucha gente también. Sí, 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 así es. Raulín, de toda esta fama que tú tienes, ¿qué es lo que tú más disfrutas? Disfruto del público, cuando estoy trabajando, me gusta penetrarme con el público, y jugar con ellos, y hacer entender que me siento muy contento con que yo he asistido a sitios, y hago lo posible por penetrarme hacia ellos bien, 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 de manera, como te digo, de manera normal, que estoy con ellos, y que nos juntamos todos para gozarnos esa noche. Qué bueno, otra llamada para ti, Raulín. Raulín, no siendo lo mejor, ya que era para lo mejor, el mejor tercero para mí. Qué bueno, ahí, todo el mundo coincide en lo mismo. Así es, gracias por ese comentario para Raulín. Raulín, el... Para rato. Para rato, para que sepa. Bueno, otra llamada para ti. Solicitando a Raulín, que se ve muy bien, y que me gusta la canción Lady Laura, y que es un tipo que lo aclamamos aquí en Santo Domingo. Raulín, bien, de que pase la pandemia, echa para acá, que te vamos a esperar, para gozárselo. Ahí está. Está ahí con todos ustedes, compartiendo, seguro que sí, seguro que sí. En esos 40 años de trayectoria, Raulín, tú has hecho que muchas parejas, pues, se junten, ¿verdad? Con esas que se dediquen muchas canciones. Y se reproduzcan, también. Claro que sí. Claro, claro. Muchos niños han crecido con la cura, con el y la aura, con toda esa cosa. Raulín, cuando alguien te reconoce a ti, ¿no te dicen que cántame a capela un poquito de tu canción? De alguna canción. Y mucha gente me ha dicho, me trajo, o sea, tú, Raulín, cántame. El y la aura, segura, cántame. Ay, qué bueno. Muy bien. Qué bueno, la gente está feliz de poder, pues, disfrutar de tu presencia, Raulín, recordando todos estos temas, y por supuesto felices de ver que tenemos otro tema para que la gente pueda bailar, que está sonando en muchas partes del mundo ya. Así es, así es. Qué bueno. Raulín, tú sabes que la tecnología es un gran aliado ahora para todo el mundo en este tema de pandemia y fuera de pandemia por igual también. Las plataformas donde se puede consumir tu música, ¿cuáles son en este momento? Arroba Raulín Rosendo, que está todo en mi Instagram, arroba Raulín Rosendo. Excelente, tengo otra llamada para ti Raulín. Te hablo de Santiago de los Caballeros, Santolén y Díaz. Un aplauso para Santiago, bravo. Y yo quiero decirle al público que Raulín tiene una forma de cantar, cómo trabaja con los zoneos, cuando coge el elemento percutivo, pianístico, metal, tiene una facilidad del zoneo, que aquí los salseros muy poco lo tienen. Bueno, lo tiene él y lo tiene Pacheco y lo tiene este muchacho, el canario, pero él está el número uno. Esos zoneos de él son increíbles. Bueno, también Raulín, ¿baila bien Raulín? Era para felicitar a Raulín después de tantos años. Él no se recordará, pero felicindo te habla, el hermano de Dani. Un saludo desde aquí y espero verlos pronto a todos allá. Qué bueno, gracias por la llamada, excelente. Raulín, ¿qué mensajes le das a tus dominicanos en este momento, aprovechando la gran audiencia del programa a nivel nacional? Tengan paciencia, prudencia, que estén tranquilos en los hogares para ver si alquilamos esta pandemia tan terrible en nuestras otras horas y que Dios los bendiga a todos. Antes de terminar, Raulín, a capela, cántanos, por favor, un pedacito de una canción. Dicen, todos quieren opinar de mi carácter. Dicen que yo soy la nota discordante. Que soy un cero de la izquierda, que soy un punto y aparte. Unos dicen que soy loco, egoísta, caprichoso. Dicen que soy una persona extrañita. Y yo les digo, las apariencias engañan. No saben nada, nada de mí. Así sí. No saben nada, nada de mí. Oye, me la coloco de nuevo porque el ejemplo hay que darlo con la mascarilla para todos ustedes, marquen ahí el que tomó café o la que tomó café, que nos marque al 809-689-9488. Estamos en vivo como todos los días a las 2 de la tarde, lunes a viernes y los sábados de 5 a 6 de la tarde, Manuel y Hermes. Señores, si están pensando un lugar hermoso de República Dominicana para recomendárselo a alguien, para hacer el turismo interno, por supuesto, nuestro queridísimo amigo William Ramos, que siempre le presenta todos sus tours que hace y todas sus visitas internas de República Dominicana en William Ramos TV. Vamos a ver esto para que vean qué hermosura de República Dominicana y les invito a visitar su página William Ramos TV. Veamos. La razón por la que le dicen cacada a los monjes es porque aquí hay un monasterio. Miren qué bueno cuando uno encuentra zafacones también. Mírenlo ahí cómo se ve, señores. Miren qué belleza. Es el famoso monasterio de los monjes y todo esto. Ahí hay un área de baño exquisita. Eso sigue allá abajo. Miren el baño. Guapo. Se vive muerto. Algo más guapo. Algo más guapo. Buenos días, amigos. Así amanecemos. Fíjense qué chulo. Miren, miren, miren. Estamos ahora mismo en la villa de Jarabacoa. Aquí atrás, el glamping. Y miren un poco del entorno que tengo aquí alrededor. William Ramos, ¿dónde te encuentras? Dele clic aquí, que ya tenemos un video explicando cada detalle. Vamos a ir a conocer la famosa Cascada de los Monjes o la Cascada de Arroyo Cercado, que es como sería su nombre correcto. Acompáñenme en esta aventura, que hoy vamos a llevar inclusive a los niños, para que ustedes entiendan el concepto y la belleza de los lugares naturales de Jarabacoa. Así inicia el sendero, para que entiendan. Nosotros estamos en el complejo arriba, esto es Quintas del Bosque. Y me parece interesante que hay un lugar donde tú estacionas el vehículo, que inclusive te lo chequea. Un personal de seguridad es aquí. Usted deja su vehículo y aquí mismo está el camino o el sendero, que inclusive lo veo hasta en cierta manera señalizado y como con agarraderos en lugares donde hay bajadas pronunciadas. Entonces por ese lado creo que arrancamos bien. Tenemos a nuestro hermano Luis, que nos está acompañando. Ustedes saben que no se puede ir a los locos tampoco. Es bueno que ubiquen a los muchachos, los guías, ¿sí o no, Luis? Claro. La gente entonces agarra y dice así. Así es. Siempre es bueno ubicar un guía local. Y ahí tenemos a nuestro hermano Luis, que le agradecemos mucho. Dele ahí, mi hermano. Nos fuimos. Coralillo le llaman. Correcto. Qué bonito como se ve ahí, señores. Miren, miren qué paisaje más hermoso, verde. Está bonito, bonito. Miren cuidado. Miren qué bueno cuando uno encuentra zafacones también. Para que la gente bote la basura ahí. Miren ya el arroyo como se ve allá al fondo. Miren, entonces aquí llegamos al segundo salto. La segunda cascada de arroyo cercado. Mirenla ahí. Mirenlo ahí como se ve, señores. Miren qué belleza. Vamos a probar el agua. A ver qué tal, señores. Acompan. Vamos a ver. Está fría, fría. Fría, fría. Fría. Esa cascada que está ahí. Mucha gente le llama el salto de los monjes. Pero en realidad el nombre real es la segunda cascada de arroyo cercado. Esta comunidad se llama arroyo cercado. Ok. Si usted sigue avanzando de aquel lado, se encuentra con la tercera cascada de arroyo cercado. Les voy a estar pasando el video para que miren ahí. Esta es la tercera cascada de arroyo cercado. Y si usted sigue caminando hacia el otro extremo, entonces se encuentra con el famoso jacuzzi y arroyo cercado. La razón por la que le dicen cascada de los monjes es porque aquí hay un monasterio que hacen retiros espirituales. Entonces mucha gente asocia el lugar con los monjes. Entonces por eso le dicen el salto de los monjes. Ahí se llevaron un dato de su amigo William Ramos. Gracias a William por ese dato tan importante. Recordamos que deben utilizar la mascarilla todo el tiempo por protección. Recuerden que no podemos dejarla, no, no. Utilizar siempre la mascarilla. Hoy es el mensaje del programa. Y estoy acompañado en vivo para todos ustedes si ponemos el teléfono en pantalla para que las personas que quieran hacerle algún tipo de pregunta al invitado que tenemos en el día de hoy que es Héctor Farides que está con nosotros. Bienvenido. Bailarín, una persona muy entregada al arte y sobre todo que representa como joven a la República Dominicana en Europa. Bienvenido. Muchísimas gracias Manuel por la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Y nada, aquí estamos. Qué bueno. Hablemos de cultura, hablemos de cómo está la comunidad dominicana en Europa y sobre todo con lo que tú promocionas que es el tema del baile. Bueno, sí, yo soy el director del baile dominicano en Europa. Es el primer baile que busca dar a conocer lo que es la cultura y la danza de la República Dominicana en el exterior. Está compuesto por 15 bailarines, 7 chicas y 7 chicos. Y nada, es un baile que busca mostrar lo que es el baile folclórico, la danza multidisciplinar, el contemporáneo, entre otras cosas. ¿Cómo se desarrollan ustedes? Porque tengo entendido que hacen presentaciones en diversas oficinas, presentaciones en España. ¿Cómo funciona todo? Bueno, tenemos un repertorio de más de 100 actividades desde el 2015 al 2020, participando en diferentes ciudades de la comunidad española y otros países. Y tratamos de dar a conocer lo que es nuestros orígenes y esa forma tan peculiar, ya que somos un país potencialmente talentoso. De igual manera colaboramos en intercambios culturales, uniéndonos a artistas plásticos y haciendo quedadas en las infraestructuras de los museos más reconocidos. Por ejemplo, nosotros en el 2016 participamos en lo que es Transitando 2016 frente al Museo Reina Sofía. Y en una segunda oportunidad, una actividad que hicimos, la realizamos en el 2018 frente al Palacio Real. En el Palacio Real presentamos todo lo que es nuestro repertorio a nivel de danza folclórica, ballet y contemporáneo. ¿Todo el que baila es dominicano? Sí, todos. ¿Y cómo, o sea, ese engranaje de poder conseguir a todo esto, aunque sabemos que en Europa hay muchos dominicanos, ¿cómo lo logras? Bueno, nosotros nos fuimos un grupo de estudiantes a formarnos en lo que es el grado superior en pedagogía de las artes visuales. Mención danza contemporánea y danza clásica. Y al estar desarrollándonos allí en la diáspora, pues yo hice el consenso, ¿no? Y vi los talentos y fui eligiendo los integrantes del equipo. Héctor, ¿esta es una actividad privada la cual tú haces? Público-privada. Público-privada. Colaboramos a todas las asociaciones del exterior, todos los residentes dominicanos, también lo que es las actividades que plantean las ONG de Europa y de España. Hemos trabajado en convenio con la Feria Internacional del Libro de Madrid, cuando fue República Dominicana invitada de honor. Toda la parte creativa. Hemos trabajado de igual manera con las OPTS del Ministerio de Turismo, a las cuales les agradecemos por la oportunidad que nos han dado de apoyar este proyecto. Qué bien. Una pregunta, ¿cómo es la reacción del que no es dominicano? Que de repente vea este grupo de dominicanos bailando, mostrando lo que es la cultura de República Dominicana, la fuerza de República Dominicana. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, el público objetivo de nosotros, evidentemente, el turista o el extranjero se siente muy orgulloso de esa alegría, de ese carisma que nosotros mostramos, la alegría de nuestra gente, el potencial, el talento, la técnica con la que nosotros mostramos esa ejecución. Y, evidentemente, a nosotros como integrantes nos alegra bastante poder mostrar lo que nosotros somos en tierras extranjeras al más alto nivel, porque esa es nuestra marca, ¿no? El nivel garantizado, la técnica de los bailarines, una buena imagología a nivel de vestuario y de verdad que muy orgulloso de estar dirigiendo este pequeño proyecto. Eres un auténtico gestor cultural con esto que se hace. Y la pregunta que te hago así como de inmediato, o sea, ¿qué tiempo se toma formar y aparte de formar también implementar lo que es una presentación de dominicanos y dominicanas en el baile con la cultura dominicana y sobre todo en España? Bueno, como te comenté, nosotros iniciamos en el 2015 y como ya somos bailarines formados con una base técnica sólida, en alrededor de dos meses nosotros montamos un repertorio de una hora y media o 45 minutos, para luego irla presentando en las diferentes comunidades del exterior. ¿O sea, usted está organizado como una academia de bailes o es como que hay una presentación, déjame llamar a 35 gente que van a bailar? No, tenemos un grupo, como te comenté, de 15 integrantes que estamos en constante contacto, ¿no? Y que nos reunimos para otros proyectos, ya sea de gestión cultural, proyectos pedagógicos. Muy bien. Y lo que hacemos es que nos juntamos, preparamos la presentación con ensayos, el equipo de músicos, los cantantes y se presenten en diferentes comunidades. Qué bien. Bueno, Héctor, esa es muy buena noticia como esta que tengo ahora, señores. Hay unas imágenes que tengo de apoyo para compartirla con ustedes y necesito esas fotografías en pantalla porque tengo que hablar sobre los lápices con ADN de periodistas asesinados para luchar contra la impunidad. Tengo unas imágenes ahí en pantalla, en fotografía, señor director, por favor, para que me la comparta porque es importante esto, esta noticia que me enviaron y de verdad que es importante compartirla y presentársela a toda nuestra audiencia. A propósito de que en este bloque Héctor está hablando sobre temas positivos donde la República Dominicana se destaca. Y qué bueno hablar sobre esta noticia sobre la sociedad interamericana de prensa, la CID, que mediante la campaña Lápices Inmortales reivindica la memoria de los más de 500 informadores asesinados y desaparecidos en América Latina en el ejercicio de su misión. Es una pena que no tengamos las fotografías en pantalla porque la verdad es que son imágenes muy importantes para compartirlas con toda la audiencia. El ADN de los periodistas fue recuperado de enseres y de prendas de las víctimas e incorporado al grafito de los lápices de la Sociedad Interamericana de Prensa que ha repartido por redacciones de medios de comunicación y se utiliza en fechas importantes, en actos importantes, en ceremonias importantes para firmar documentos relevantes. De verdad que qué bueno ver esta noticia que me acaban de enviar para compartirla con nuestra audiencia. Y la verdad es que es interesante que suceda esto y sobre todo que se le dé muchísima importancia. Uno de los actos últimos que se realizó con estos lápices, con el ADN, se realizó en el mes de octubre. Tengo aquí y dice que los presidentes Laurentino Cortizo y Cohen de Panamá y Luis Rodolfo Abinader, nuestro presidente de la República Dominicana, utilizaron lápices de la campaña para firmar las declaraciones de Chaput del PEC y Salta, adoptando un nuevo compromiso para garantizar. Ponganme esa fotografía porque es importante, señor director, porque esto es para garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión en la era digital. Por primera vez, dos mandatarios latinoamericanos firman la declaración de Salta adaptada en el 2018. Según señala la CIP en un comunicado, la campaña busca generar conciencia sobre la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas, impunidad que incentiva más violencia, censura y autocensura. De verdad que desde acá, nuestras felicitaciones. Y Héctor, estas felicitaciones también para ti porque qué bueno que República Dominicana en Europa se destaque también con cosas importantes y buenas y sobre todo que sea con el arte. Un mensaje a todos tus dominicanos, por favor, Héctor, para que sigan apoyando y los dominicanos que nos siguen también en Estados Unidos y en Europa, precisamente con este programa, se acerquen y apoyen todas estas actividades en el caso de ustedes con el baile que representa la República Dominicana. Bueno, que sigan representando su cultura en el más amplio nivel, con devoción, con pasión. Y nada, síngannos a través de las redes sociales, arroba valet dominicano en Europa, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, Héctor, un abrazo para ustedes. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana a las 2. Recuerden, mando el viernes de 2 de la tarde, de lunes a viernes y a las 5 los sábados. Por supuesto, aquí en el Canal 4. Bye, gracias. Chau. Chau.